De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino 149 Un día más y terminamos nuestro salmo de alabanza que nos ha ayudado tanto, tanto, tanto Yo le agradezco a las personas que me han llamado que me han puesto ahí su whatsapp diciendo hermana vamos, vamos cuando yo estaba empezando con esto y quería un mes no, vamos y cuando dije termino el año no, vamos, terminemos el año terminemos los 150 salmos eso es y hemos aprendido lo hemos vivido lo hemos marcado es como veíamos el otro día de aquí hemos sacado las armas que tenemos para luchar para luchar hoy día hoy día sí tenemos que luchar contra este virus contra esta pandemia contra todas estas cosas negativas contra toda esta cosa de deservación que no tenemos idea de lo que está pasando que no tenemos idea que va a ser que nos dijeron una cosa que ahora no y que tú te quedaste en casa y que tienes que salir y que es un desastre veíamos la unión también que nos decía que vivíamos unidos ahí en la diversidad aceptando mira tú piensa esto yo pienso el otro ¿por qué no unimos y sacamos uno? nosotros por ahí muchos años cuando trabajaba en el colegio nos decían ya que había que sacar el tú y el yo y formar un nosotros el yo y el tú hay que dejar algo y formar un nosotros pero no pues yo quiero y tú quieres cada uno quiere ¿cuándo vamos a formar un nosotros? eso es lo que nos falta hoy día y eso tenemos que orar esa arma que veíamos en Rosario la Eucaristía aunque no podamos ir siempre lo estamos viendo esa comunión espiritual que hacemos frente a los medios de comunicación válida entera apidamos por esa unidad de dejar uno una cosa y dejar otro lo otro y veamos pues nuestro Salmo 149 que nos dice el Señor se complace en su pueblo que alaben su nombre con danzas que toquen para él el arpe y la bandera que los fieles salten de alegría y hasta en sus lechos canten jubilosos que vivas a Dios en la boca palabra, palabra de Dios que los fieles salten de alegría salta de alegría hermano, hermano querido salta de alegría y hasta en sus lechos canten jubilosos en sus lechos canta jubilosos en el lecho enfermo en cama canta jubiloso tengo el recuerdo de una hermana que en paz descanse tenía cáncer y hubo un momento dado que no podía moverse y ella me decía Trini, ¿tú crees que aquí este cáncer me va a quitar la alegría? ¿tú crees que este cáncer me va a quitar el cantarle y alabarle al Señor? y yo le canto y ponía azúcar a otra y le ponía al marido y los amigos y íbamos a cantarle y le cantábamos y ella ella no podía mover sus piernas hermano, hermano querido y en cama alababa al Señor levantaba las manos y cuando le tocaba que había que alabar y bailar decía Señor yo te bailo con las manos te bailo con el cuerpo ya que no te puedo bailar con los pies una maravilla de entrega y de aceptación y no quejándose bueno, bailen ustedes pues yo no puedo mira como estoy no, hermano, hermano querido esa entrega salten de alegría en el medio de las dificultades ahí se nota que sigue al Señor y si no, ¿qué? ¿lo sigues de palabra? ¿de obras, no? por ahí dice que tus obras sean y demuestren que es el Señor ¿se acuerdan por ahí? santo que decía sale las 24 horas a predicar a enseñar al Señor y tú decías pero ¿cómo? las 24 horas al día o si hay que dormir pero ¿cómo? si hay que comer que trabajar que trabajar y Él dice y si es necesario habla dice si es necesario habla ¿qué significaba? que con tu ejemplo de vida las 24 horas del día donde estés trabajando comiendo caminando ahí ahí si estás durmiendo te acuestas feliz en el Señor alegre y dándole gracias al Señor y vas a dormir en paz no te acuestas enojado ni furioso ni ahí alegando que mira que sé yo que mañana no sé qué va a hacer que como no tengo cama esa es la alegría del Señor es la fortaleza del Señor que te da la alegría en este minuto si hoy ahora en este minuto que he perdido tantos familiares amigos que he perdido esas personas que más amaban y no están y usted quiere que esté alegre más alegre están gozando con el Señor están gozando con el Señor hermano hermano querido así que digámosle Señor yo confío en ti y no me quites por favor esa alegría esperanzadora que sólo tú me puedes dar de a poco te ganaste mi cariño de a poco me mostraste tú el camino de a poco me fuiste dando la vida de a poco sanaste mis heridas de a poco me mostraste un cielo abierto de a poco descubrí que estoy despierto de a poco se me abrieron los sentidos y al niño comprendí que estabas vivo porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas de a poco te ganaste mi cariño de a poco me mostraste tú el camino de a poco me fuiste dando la vida de a poco sanaste mis heridas de a poco me mostraste un cielo abierto de a poco descubrí que estoy despierto de a poco se me abrieron los sentidos y al tiempo descubrí que estabas vivo porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas de las estrellas de las estrellas de las estrellas y tu luz en medio de las estrellas de las estrellas y tu luz de las estrellas de las estrellas de las estrellas de las estrellas y tu luz